Y están brindando una nueva conferencia de prensa a las autoridades de la Secretaría de Salud. Alejandra Navarro. En este caso, es hacer la... Buenas noches compañeros en estudio. A continuación escuchamos parte de las declaraciones de las máximas autoridades de la CESAL. Y en el caso, en el caso de detectar sintomatología, es trasladado a un sitio de aislamiento que en este caso la señora fue sospechosa por la sintomatología que traía y se ha seguido todo el protocolo para darle la atención necesaria. Queremos destacar que el protocolo se ha cumplido, que la Secretaría, nuevamente digo, está preparada para dar esta respuesta. Queremos informar también a la población que además de los países de Centroamérica Honduras en este momento cuenta con todos los reactivos para poder hacer los análisis laboratoriales aquí en el país sin necesidad de trasladarnos a Estados Unidos como se ha acostumbrado. Y quisiéramos aprovechar este momento para hacer un llamado a toda la población a guardar la calma. La Secretaría de Salud tiene el control de la paciente en este momento. Se está manejando de acuerdo a un protocolo, les decía, ya establecido, y que la población debe guardar toda la calma posible. No debemos alarmarnos en este momento. Sí tomar todas aquellas medidas de precaución que nosotros desde la Secretaría de Salud hemos venido dando desde el inicio, desde la declaratoria internacional, que es el lavado de manos, es el taparse la nariz, la boca cuando estornudamos, utilizar una gel con alcohol si es que no tenemos disponibilidad de agua en el momento, pero que son medidas que todos los hondureños tenemos que practicarlas, que en el caso de presentar una sintomatología, puede inmediato buscar la ayuda en los establecimientos de salud y que ya los tenemos preparados. Quisiera también aprovechar y enfatizar que en Honduras no tenemos coronavirus. Queremos garantizarle a la población, y de nuevo quiero repetir, en Honduras no tenemos coronavirus en este momento. y que estamos haciendo todo lo necesario para tomar todas las medidas precautorias. Quisiera también aprovechar para pedir la colaboración a cada uno de ustedes, los medios de comunicación, para que la Secretaría de Salud realmente pueda brindar la información y ustedes también utilizar este medio que es el oficial, la Secretaría de Salud, es la que dispone la información oficial del proceso que está siguiendo en el manejo de los viajeros que están ingresando al país. El colaborar ustedes con nosotros también nos permite, en este caso, dar una atención oportuna y no interrumpir en ningún momento el protocolo que tenemos que seguir para el manejo. De nuevo, queremos agradecerles la colaboración a cada uno de ustedes, pero ser enfáticos, no tenemos coronavirus en el país. Muchas gracias. Han sido parte de las declaraciones otorgadas esta tarde. No sé si van a permitir tiempo de pregunta y respuesta. Ministra, una puntual. Para HCH estamos en vivo. Ya esta noche en la sesión legislativa se ha confirmado una autorización, es más, se ha dado una autorización de la aprobación de 100 millones de lempiras para atender los casos que pudiesen presentarse. ¿Cómo reacciona la Secretaría de Salud al respecto? Esto con el fin, por supuesto, de la prevención y la propagación del coronavirus. Parte de la preparación de la Secretaría de Salud es que el Gobierno de la República, con anticipación, ha declarado la emergencia de manera oficial y ha previsto también los fondos necesarios para poder cubrir esta emergencia en el caso de que fuera necesario. Muchas gracias. Alejandra Navarro, para medianoche preguntar a las autoridades de la Secretaría de Salud porque ha insistido la ministra que no hay coronavirus. Ya le dieron de alta a la señora digna del Carmen Lorenzo cuál es el estado de salud, pero ella ha insistido que no hay coronavirus en Honduras. Con esta afirmación que ha dado repetidamente y ha enfatizado, entonces creemos nosotros que le dieron de alta a doña digna del Carmen. Se está descartando la sospecha que se tenía contra ella porque ha insistido no hay coronavirus en Honduras y además lo ha dicho de manera reiterativa. O sea, que quede claro, no hay coronavirus y aún no se ha aprobado, Pablo, se está solicitando en el Congreso Nacional los 100 millones de lempiras. Bueno, a doña digna del Carmen, si quiere pasar por Hablecomaula, la invitamos aquí, ¿verdad?, para que demuestre que realmente solo era una... Y que de los ejemplos, Pablo... ...toma de una tosencita y algo, un poquito de fiebre, tal vez por el viaje. Y que dé a conocer las medidas que se están tomando ya en los países que están cercanos a esta epidemia. Yo creo que eso sería muy importante de ella. Sí, bueno, vamos hasta el occidente. Yo creo que eso sería muy importante de él.